Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señora Vicepresidenta, este es un resumen de nuestros debates en esta Cámara. Le pregunté por su silencio ante el desafío separatista. Le endosó la respuesta al ministro de Agricultura. La interpelé sobre la mesa de negociación con Torra. No vino al Congreso para estar en la mesa. Le pregunté por su responsabilidad en la prevención de la pandemia. Me dijo que el problema era mi marco mental. Le pregunté si condenaba el escrache al señor Iglesias. Contestó que tengo derecho a contagiarme. Le pregunté por el respeto a las instituciones. Insinuó que el señor Casado es un golpista. Le pedí que aclarara tan grave acusación. Me invitó a tomar un café. El viernes pasado le remití una carta aceptando su invitación y proponiéndole un café de debate público. ¿Dónde está la respuesta? A ver si hoy tengo más suerte y respeta a usted su palabra y al Parlamento. Contésteme, por favor. ¿Van a convocar en julio otra mesa de negociación con los separatistas? Gracias. 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 Gracias.